A los pereiranos debería hacernos muy felices la gran noticia de la realización por primera vez de un gran festival de música que se va a cumplir aquí entre el 25 y el 30 de este mes de noviembre. Grandes artistas de música clásica y de otras expresiones musicales están ya en la programación de la cual vamos a hablar en un momento con Carlos Barón, un empresario de la ciudad ya ampliamente conocido, que ha sido varias veces invitado aquí por el programa Puntos de Vista, porque de esta organización está participando la organización cívica, Pereira Cívica como se denomina, como un auspiciador, como un impulsador de este proceso que tiene mucho que ver con las expresiones culturales y la cultura es parte del civismo que todos nosotros queremos recuperar para toda la ciudad, para todos los pereiranos. En un momento vamos a contarles de qué se trata el Pereira Music Fest o el Festival de Música de Pereira, que entra en el gran circuito de los grandes festivales nacionales. En Bogotá se realiza todo el tiempo festival de jazz, festivales de blues, festivales de música clásica, en el Teatro Julio Mario Santo Domingo hay una programación permanente de grandes artistas, de zarzuela y todo ese tipo de expresiones. Cartagena es un símbolo del gran festival de música de Cartagena. Grandes eventos a los cuales Pereira quiere entrar como parte del circuito de la cultura de nuestro país, a ver si vamos cambiando en algo, por lo menos en la parte cultural. Ya regresamos. Somos energía de Pereira, es por la gente de nuestra región. Somos energía de Pereira, tú nos inspiras a dar lo mejor, a dar lo mejor. Carlos, gracias por aceptar esta invitación. Queremos que les cuentes a la teleaudiencia desde el punto de vista, ¿en qué consiste el Pereira Music Festival? Luis, primero que todo, muchas gracias a ti por permitirnos poder hablar de este evento, de este magno evento que sin duda va a marcar un hito en la historia de nuestra ciudad. Un grupo de músicos, de talentosos músicos de la ciudad, se propusieron en ver de qué manera se podría desarrollar en nuestra ciudad un festival de las características o que tratara de llevar el ritmo de lo que hoy podemos nosotros estar viviendo en Cartagena. Y de ahí surgió el Pereira Music Fest. Yo soy invitado, soy vinculado a todo este proyecto como empresario, como liderando, representando también a Pereira Cívica, y soy parte del equipo de muchas otras personas, instituciones, empresarios que venimos precisamente promoviendo y apoyando para que esta iniciativa de estos artistas representados en el grupo musical o la orquesta fractal se propusieron. ¿En qué consiste? Pues venga, vamos a hacer un festival de música clásica, donde vamos a tener la oportunidad de disfrutar de la presencia de artistas de nombre y de talla mundial, porque vamos a estar acompañados de artistas tanto de América como de Europa, que sin duda hoy están siendo reconocidas como uno de los grandes artistas a nivel mundial. Nos podemos dar, tenemos el orgullo de poder estar hablando, que vamos a tener al maestro Santiago Cañón. Santiago Cañón está catalogado, está reconocido como uno de los cinco mejores chelistas del mundo. Santiago es colombiano, pero hace muchos años vive en Europa, tengo entendido que vive en Viena, no lo tengo muy claro. Y esa es una característica de algunos de los invitados, que son colombianos, algunos de ellos inclusive oriundos de Pereira o de la región, que se han ido a las grandes orquestas del mundo, han estado estudiando en grandes universidades el tema de la música culta y regresan a la ciudad. No todavía podemos hablar de que pereiranos, pero sí colombianos. Sí, sí, colombianos. Y la verdad es que a uno le complace mucho, porque aparte de eso vamos a tener artistas vocalistas, vamos a tener maestros, directores de orquesta. O sea, viene un sinnúmero de artistas, estamos hablando de que vamos a tener más o menos unos 13 invitados de talla internacional. Y lo más bonito de esto, Luis, es que ellos van a ser los primeros benefactores del proyecto de el Pereira Music Fest, porque ellos lo están haciendo sin búsqueda de retribuciones, aparte de lo que les puede valer a ellos el estar acá a traerlos, pero ellos se dispusieron a hacer que Pereira lograra ese gran propósito. Entonces, decir uno que los artistas mismos son los benefactores cuando ellos están copados durante todo su año de programas en todo el mundo. O sea, ellos mismos están construyendo su propio escenario de presentación. ¿Son las personas que están dedicadas al montaje y a la producción del proyecto? No, la producción la está haciendo fractal y ellos son los responsables desde el punto de vista logístico y demás. Pero cuando me refiero a los benefactores es porque ellos, o sea, los artistas mismos no quisieron, aceptaron no cobrarnos. Ah. O sea, nosotros lo único que tenemos que hacer es, los invitamos y ellos muy amablemente. Pero ellos cobran en dólares, claro. Y no, es que extraer esa cantidad de artistas a esta ciudad, si no es en este primer envión, que es el nacimiento del festival, con una realidad como esa donde los artistas mismos quieren apoyarnos, sería imposible. Te voy a dar para un dato. El festival de Cartagena no vale menos de entre 13 y 15 millones de pesos. La organización. Hacerlo, sí, tener los artistas, tener todo. Sí, sí, sí. Ya, y aquí nosotros no tenemos esas magnitudes, pero tenemos lo más importante, que es los artistas y la motivación de un grupo de empresarios e instituciones que están haciendo que este ejercicio sea capaz de hacerse. Sí, he visto muy entusiasmado a Jorge Iván Ramírez, que había el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, al presidente de la Junta Erectiva, a Germán Calle Zuluaga, a varias, ah, venga, la primera dama del municipio, a María Irma Noreña. Creo, creo, Airon, que tenemos un, tenemos una invitación de ella, yo se lo envié para que lo pongamos acá y vea, escuchemos a la primera, a la gestora social, como se le dice hoy en día, a las esposas de los alcaldes, invitando, y tiene muy puesta esa camiseta, ¿no? Sí, no. ¿Por qué tanto interés en ese festival cinco días, del 25 al 30? Luis, porque es que nosotros como ciudad tenemos que empezar a tener íconos, hitos, elementos que nos empiecen a dar identidad local, nacional e internacional. O sea, el hecho de que nosotros empecemos como ciudad a generar un estatus de ciudad culta, de que sea, que podamos ser ciudad destino cultural y no únicamente local, sino también nacional e internacional, nos va a poner a trascender fronteras. O sea, estoy completamente seguro que un argentino hoy se da cuenta que Santiago Cañón, que es uno de los cinco mejores chelistas, va a tocar en Colombia, esa persona si tiene, se va a montar en un avión, avenida, ¿verdad, Santiago? Porque sabe que al resto le va a tocar ir a Europa. Sí, sí, sí. Ya, pero así mismo va a pasar con todos estos artistas porque es que ninguno es menos. O sea, son los súper artistas. Entonces, eso nos va a empezar a acreditar como ciudad y porque no tiene sentido que una ciudad como la nuestra, que tiene esa capacidad de recoger en el entorno a tanto, porque es que nosotros estamos a cuatro horas de Medellín, estamos a tres horas de Cali, estamos a cinco horas de Bogotá. Estamos capaces de coger este centro del país y volvernos el centro donde se albergue un hito y un evento cultural como es Pereira Music Fest. Bueno, estamos hablando con Carlos Barón de Pereira Cívica sobre la realización del Pereira Music Fest, que se va a cumplir entre el 25 y el 30 de noviembre de este mes de noviembre. Eso cae, empieza que un martes... Un lunes y termina un sábado. Empieza un lunes y termina un sábado. Toda una semana. Así es. Oyendo el tipo de música clásica. Pura música clásica. No, vamos a tener el primer día, vamos a tener varios tipos de música. Regáleme un paréntesis, vamos a cumplir un compromiso con nuestros patrocinadores y le contamos a la gente qué tipo de música se va a escuchar, porque además le tengo una pregunta traicionera. ¿Sí? Vale. Carlos Barón, aquí en Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión. De la mano de nuestros productores. Cucharejitos, la gobernación está transformando la vida de 680 productores de Risaralda, brindándoles asistencia técnica en áreas como agricultura, piscicultura, porcicultura, ganadería, avicultura y apicultura. Juntos avanzamos hacia un futuro próspero y sostenible. Eso sí es bello. Departamento de Risaralda. Nosotros tenemos dividido el ejercicio en tres, o sea, van a haber tres grandes temas que se van a cubrir durante esta semana. Tres grandes bloques. Tres grandes bloques. Temáticos. Los primeros van a ser los que se van a llevar en el Teatro Santiago Londoño, que van a ser a las siete de la noche. ¿Todo va a ser en el Santiago José? Es uno de estos bloques. Ah, ya. Este bloque. Correcto. Que van a ser los conciertos de gala, donde todos estos artistas se van a volcar y entonces, por ejemplo, el día lunes tendremos, arrancamos con la sinfónica nuestra, vamos a tener todo un juego de artistas locales, nacionales. Eso lo vamos a hacer el lunes y ahí vamos a encontrar varias expresiones. La sinfónica nuestra de la biblioteca y de Lucy Tejada es extraordinaria. O sea, que somos orgullosos de lo que tenemos. O sea, la realidad es que la gente no se alcanza a imaginar lo espectacular que tenemos. No, no, es sencillamente extraordinaria. Sí, muy bien. Pero ya el martes, por ejemplo, vamos a tener la gala francesa, ¿sí? Entonces, toda la música, o sea, todo va a estar muy enfocado a música que nos lleve a ese entorno francés. Después, el miércoles, vamos a tener la gala de música de cámara. Ah. Ya, el jueves vamos a tener la gala de música y los colores. Eso tiene un principio que ya, pues, digamos que es sorpresa y me gustaría más adelante que cuando tú tengas la oportunidad, que seguramente lo vas a tener, estás con el doctor Carlos, con el maestro Carlos, que es el director de Fractal, él te va a poder explicar mucho mejor eso. El viernes vamos a tener una gala lírica y el sábado vamos a tener una gala de clausura que se llama Humanas Pasiones. O sea, ahí vamos a tener una diversidad de expresiones, todas muy enfocadas, pues, en este caso, al tema de la música clásica. Pero al mismo tiempo vamos a tener, Luis, durante el día martes y el día viernes a las cuatro de la tarde en la catedral y en la iglesia de San José, vamos a tener unas presentaciones también musicales extraordinarias. Yo no me alcanzo a imaginar la locura que vamos a vivir en la catedral con la acústica que tiene nuestra bella catedral. ¿Para público hay presentaciones abiertas, o sea, sin costo alguno, hay otras que son pagadas? Sí, mira, van a ver. O sea, las del teatro son pagas. Las de Santiago Londoño. Las del teatro son pagas, sí, las de Santiago Londoño, exceptuando la del lunes. ¿Cuándo dices exceptuando la del lunes? La del lunes, que es la que tenemos con la sinfónica y con los artistas locales. Esa es entrada libre. Esa es entrada libre. El lunes. Las de martes. Lunes 25. Lunes 25. Sí, señor. Ya las otras del Santiago sí tienen unos precios. Unos costos. Ahí se van a reconocer unos descuentos para los estudiantes que quieran. De música o estudiantes de cualquier naturaleza. Sí, estudiantes que con toda seguridad los de música van a pelearse. Vale, claro. Los de las iglesias son gratuitos, pero también la del San José y la de la Catedral son gratuitos. Son entrada libre. Son entrada libre. A mí no me gusta la palabra gratis, Carlos. O bueno, entrada libre. Y yo estoy de acuerdo contigo. Y yo como empresario, comerciante, como que no debería estar pronunciándolo. No hay nada, se lo están pagando los empresarios. Porque eso es con el patrocinio de la Cámara de Comercio. Sí, no, ya te cuento esta historia, pero quiero terminar esto. Tiene patrocinadores, ¿cierto? Sí, claro. Y te va a contar y voy a... Y es pagado por los empresarios que están patrocinando. Y hay un apoyo grandísimo que lo va a contar. Con mayor razón. Pero no quiero dejar de... Para que no nos vaya a quedar esto en el aire. Y es que adicionalmente a eso, todos los artistas que vienen tienen unos programas de capacitación. Ah, talleres. Talleres para todos los estudiantes y las personas interesadas. Y eso lo vamos a hacer en el Teatro del Banco de la República. Excelente. O sea, la realidad es que vamos a tener un despliegue cultural grandísimo. Y ya estamos muy cerca de poder estar seguros de que además van a haber transmisiones de ciertos eventos en pantallas gigantes en la ciudad. ¿En algunas partes de Pereira? En algunas partes de Pereira. ¿Tienen sitios ya definidos todavía? Tengo entendido, o sea, no quiero aventurarme, pero tengo entendido que en el Parque Olaya vamos a tener una super pantalla. Pero digamos que esas son sorpresas que se van a ir dando y temas que vamos a ir ambientando. Ahora, me hablabas de patrocinadores. ¿Sí? Sí. Regárenme una última pausa. Tenemos una última pausa. Me hacen aquí la señal desde la producción y regresamos con Carlos Barón para que veamos el resto de la programación del Pereira Music Fest. Es que rompe un hilo de actividades en la ciudad de este año que han tenido una trayectoria y un impacto importante, emocionalmente además importante, en materia de trascendencia cultural de Pereira. Por ejemplo, la Feria del Libro fue extraordinaria, extraordinaria. Fue un rompimiento total con lo que se venía realizando en pequeñas ferias y esta sí fue arrolladora. Y lo mismo queremos que sea el Pereira Music Fest. Ya regresamos. Pereira se viste de gala. Del 25 al 30 de noviembre nuestra ciudad se llenará de melodías clásicas. Un evento sin precedentes. Pereira estará en el radar mundial de la música clásica. No te puedes perder el Pereira Music Fest. De la mano de nuestros productores. La gobernación está transformando la vida de 680 productores de Risaralda, brindándoles asistencia técnica en áreas como agricultura, piscicultura, porcicultura, ganadería, avicultura y apicultura. Juntos avanzamos hacia un futuro próspero y sostenible. Eso sí es bello. Departamento de Risaralda. La idea es que estos eventos tienen que estar rodados por la institucionalidad. O sea, la ciudad se mueve como un todo, donde tanto lo público como lo privado hagan alianzas para sacar adelante proyectos transformados. ¿Y han encontrado apoyo? Y hemos encontrado apoyo. El alcalde y la primera dama, nuestra gestora social, han apoyado de manera irrestricta este ejercicio. La gobernación ha apoyado también de manera irrestricta. La Cámara de Comercio se alió y es nuestro operador oficial del evento. O sea, a través de la Cámara de Comercio, Jorge Iván y todo su equipo, ellos son los responsables de administrar todo el tema de lo que es la parte de gestión y de operación. A través de la Cámara de Comercio se reciben los recursos y todo para que haya una total transparencia porque estamos teniendo... Y la información que la audiencia quiera, de punto de vista, quiera conocer está en la página web de la Cámara de Comercio. En la Cámara de Comercio y si se meten a Tubuleta... Pereira Music Fest. Sí, y si se meten a Tubuleta y van a encontrar toda la información, todos los conciertos. Pero, Jorge Luis, también hay... ¿En Tubuleta? En Tubuleta. En Tubuleta.com. Si en Tubuleta y van a encontrar todo. Pero, al mismo tiempo, es importante recorrer el esfuerzo que están haciendo muchas empresas de la ciudad y otras que no son de la ciudad. Por ejemplo, estamos hablando de que entonces como patrocinadores está la alcaldía, está la Gobernación, está la Cámara de Comercio, pero tenemos al mismo tiempo a PSP, tenemos a Magnetron, tenemos a Frisbee. O sea, yo aquí no estoy... Si se me escapa alguno, es verdad que es un error netamente mental o de memoria. Pero también tenemos, tenemos a UDL, tenemos está MBA Seguros. Bueno, hay... De verdad que han sido muchas las empresas. Hay algunos constructores que se nos han unido. O sea, hemos tocado la puerta para que el empresariado en general se uniera. Y esto hace que, como tú decías, venga, no, no es gratis. O sea, detrás hay todo un grupo de empresarios. Están las propistas de café, está Odinza. Tuvimos la oportunidad de sentarnos con el director de Odinza y también el hombre nos escuchó. O sea, hemos hecho un despliegue bastante grande. No es fácil, tenemos que decir, pero es demasiado emocionante ver cómo vamos a ser capaz que Pereira tenga ese evento tan majestuoso. Tenemos unos hoteles que nos están brindando. Entonces, estamos hablando de... Tarifas especiales y cosas. No, no, nos están dolando las noches para los... Para los artistas. Por ejemplo, el hotel de Álvaro Ramírez, está el Movis, tengo entendido que también el de Saliendo para Cartago, el... Sonesta. El Sonesta. Aquí el de Plaza 1, que creo que es que se llama aquí el del Ingeniero Espina. O sea, han habido hoteleros también de Sazagua, o sea, que han dicho, no, tranquilo, el artista se viene acá y yo aquí me encargo de cuidarlo y de darle la habitación. No, es que esto ha sido... Es un cambio por autógrafos ahí. No, venga, esto es... Venga, Luis. No, está muy bien, está muy bien. Esto es un convite. Es un convite. O sea, esto es un convite como el que no lo... Excelente. Como ha sido nuestra ciudad. Excelente. Carlos, este festival de música académica, música culta, de música clásica, va en contraposición del espíritu de cultura popular que tiene la música de Pereira, porque es que en Pereira tenemos a Johnny Rivera, a Jonales Castaño, una playa de artistas que se han proyectado inclusive a nivel nacional e internacional. O sea, no va en contra o si lo que... No, esto no tiene nada de contraposición. La cultura es transversal a todo el mundo. Excelente, me gusta ese dato. Si a mí me dicen, por ejemplo, Carlos, usted es experto en música clásica, les digo, venga, yo no tengo ninguna experiencia. Es como yo. Pero yo disfruto, yo me voy, a mí me absorbe, me lleva cuando yo estoy escuchando música clásica. Sí. Pero si me voy a escuchar a Johnny Rivera, con toda seguridad me lo disfruto. Claro. Pero si me dicen a mí, venga, y es que usted es verdad que le gustan las músicas de los 80 y de los 80, me fascina, ¿cierto? No, venga, las expresiones culturales, todas, al final, son las que hacen de que nosotros... ¿Sabe por qué, Carlos? Sí, Carlos, porque la música clásica, como la música popular, la ranchera, todo esto, es parte de la idiosincrasia de lo que somos como peregranos. No, y es que aquí han habido muchas expresiones de eso. Nosotros tenemos una característica, ¿cierto? Jugamos en toda la cancha. Esa es la respuesta, Luis. O sea, entonces, esto no tiene nada de posición, ni esto le va a quitar mercado, no, no. Esto nos va a ampliar el espectro de la ciudad culta. Yo creo que allá vamos a ver a Johnny Rivera y a Yonales Castillo escuchando. Y la idea es esa. Es más, me encantaría que todos los artistas locales, y voy a ver si soy capaz de contactarlo a ellos, Luis de Prototo me ayuda, me gustaría que todos ellos nos ayudaran a promover este evento. Claro, excelente. Porque me encantaría que Johnny Rivera nos estuviera diciéndole a su gente, vea, apoyemos esa iniciativa de música clásica y vayámonos todos para el Pereira Music Fest. Pero así como ese, decíselo a todas las expresiones, porque la realidad es que esto lo que va a hacer es que Pereira se va a volver, se tiene que volver el centro de referencia de la cultura, entendiendo por cultura esa diversidad de expresiones que tenemos. Carlos Barón, aquí en Puntos de Vista, el programa de Líder y de Opinión, su invitación mirando la cámara. No, pues aquí los estamos esperando, estamos de fiesta del 25 al 30 de este mes, 25 al 30 de noviembre en el Santiago Londoño, vamos a tener el gran espectáculo, lo hemos llamado y se llamará y se seguirá llamando, porque esto va a quedar para todos los años, el Pereira Music Fest. Entren a tu boleta, ahí van a poder encontrar, váyanse a las páginas de la Cámara de Comercio y ahí van a poder encontrar toda la información de los conciertos, vayan a los conciertos que vamos a tener en las iglesias, la Catedral y el San José, que son el miércoles y el viernes. Bueno, dicho, aprovechemos este regalo que nos está dando la vida, disfrutémonos este Pereira Music Fest. Y ustedes, amables teleaudientes, aquí en Puntos de Vista, programa de Líder y Opinión, acaban de escuchar a Carlos, esa invitación que está haciendo a nombre de Pereira Cívica, de la Cámara de Comercio, de los patrocinadores del Pereira Music Fest. Allí estaremos nosotros también con GQ, tu canal, llevándoles informaciones del evento entre el 25 y el 30 de este mes de noviembre. Los esperamos en nuestro próximo programa, ya saben, de lunes a viernes, todos los días, Puntos de Vista, con ustedes. Muchísimas gracias por la sintonía y por la confianza.